Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre es muy triste cuando encuentra sacerdotes que son funcionarios. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El Santo Padre ha recibido a los seminaristas de la diócesis de Calabria en el Vaticano. A estos jóvenes, llegados desde el sur de Italia, el Santo Padre les ha hecho la pregunta que hizo Jesús a dos discípulos cuando se da cuenta de que han comenzado a seguirle. ¿Qué buscáis? ¿Qué estáis buscando? ¿Cuál es el deseo que te impulsa a salir al encuentro del Señor? Y a seguirlo por el camino del sacerdocio. ¿Qué buscáis en el seminario? ¿Y qué buscáis en el sacerdocio? Ha cuestionado el Santo Padre. Tenemos que preguntarnos esto, porque a veces sucede que detrás de las apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia, en realidad buscamos la gloria humana y el bienestar personal. Es muy triste cuando encuentras sacerdotes que son funcionarios, que han olvidado que son pastores del pueblo y se han convertido en clérigos del Estado. El seminario es el tiempo para ser sinceros con nosotros mismos, dejando caer las máscaras, los trucos, las apariencias, y en este proceso de discernimiento dejar que obre con vosotros el Señor, que os hará pastores según su corazón. Porque lo contrario es disfrazarse, maquillarse, aparentar, ha aseverado el Papa Francisco. Los invito a compartir esta noticia, a orar por las intenciones y por la salud del Santo Padre. Dios los bendiga. Dios los bendiga.